Perú está dando un gran paso hacia adelante en la industria naval, al emprender por primera vez la modernización y reparación de submarinos, utilizando tecnología de vanguardia para reintegrarlos a la flota de la Marina del Perú. Servicios Industriales de la Marina, CIMA, se ha propuesto liderar la región en la industria naval. A pesar de que en la década de 1970, la empresa ya ocupaba una posición destacada en la construcción de naves marítimas, esta actividad se vio interrumpida debido a la crisis global, lo que resultó en la pérdida de la experiencia acumulada. Sin embargo, en el año 2000, CIMA retomó una serie de proyectos que abarcan la construcción y reparación de embarcaciones de diversos tamaños, incluyendo submarinos. El objetivo primordial de CIMA es consolidarse como líder regional en la industria. Esta meta no solo fortalecerá la economía peruana, sino que también tendrá un impacto positivo en el comercio internacional. Para alcanzar este propósito, se está implementando un programa de modernización y reparación de cuatro submarinos que tienen aproximadamente 40 años de servicio. La intención es extender su vida útil en 15 a 20 años adicionales, lo que resultará en un ahorro significativo en el gasto público. Este ambicioso proyecto se está llevando a cabo con la asesoría técnica del prestigioso astillero alemán, dicen Club Marine Systems GmbH. El primero de estos submarinos en proceso de modernización es el BAP Chipana, donde se están realizando diversas mejoras, como la renovación del casco, modificaciones en la propulsión, la actualización de sistemas de tuberías, cableado eléctrico y motores diésel, entre otros aspectos críticos. Adicionalmente, se están realizando labores de potenciación en el BAP Antofagasta y hay planes para continuar con los submarinos BAP Angamos y Pisagua como parte del proyecto de recuperación de la capacidad submarina peruana. En el futuro, CIMA tiene planes no solo de llevar a cabo reparaciones, sino también de embarcarse en la construcción de submarinos, lo que promoverá el desarrollo del país. Actualmente, esta institución no solo contribuye a la modernización de la Marina del Perú, sino que también se dedica a la formación y especialización de su personal, ya que cuenta con 1.800 empleados distribuidos en tres sedes ubicadas en el Callao, Chimbote e Iquitos. Notablemente, alrededor del 90% de su personal es civil, mientras que el restante 10% se compone de personal naval. El equipo de CIMA abarca diversas especialidades, que incluyen técnicos expertos en mantenimiento de motores, mecatrónica, soldadura, tornería, electricidad, maniobras, calderería y muchas otras disciplinas. A lo largo de sus 71 años de historia, CIMA ha diseñado y construido embarcaciones para la Marina del Perú, organismos estatales, empresas del sector pesquero, así como para compañías de Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, entre otros. Perú, a través de CIMA, está dando pasos firmes hacia la excelencia en la industria naval. Este es solo el comienzo de un viaje que promete grandes logros y un impacto duradero. Gracias.